Ahorita decía yo sobre que su pareja lo regañaba. ¿Esos eran otros tiempos? Sí, no, ya no. Al principio sí se molestaba y pues normal, ¿no? Pues sí, tener a las chicas del show a un lado y ver cómo se porta Thunder y tomándole voto nada más a las muchachas y obsesión igual de volado. No, no, pero pues uno ahí se comporta, guarda la distancia y yo le he dicho a mi esposa que pues es trabajo, es show. ¿Dónde guardas la distancia? En el momento donde un cierto límite, como cuando vas en el carro que guardas la distancia para no pegarle algo así. ¿En la bolsa derecha o bolsa izquierda? En las dos. ¿En las dos? En las dos. ¿Y cuál es la bolsa a la que le cabe más? No, pues las dos están iguales, las dos le caben. ¿Y las de atrás? No, las de atrás no. Yo siempre he dicho que a la derecha le cabe más. Perdón, ¿usted quién es? Es Freddy. Pregunta que a cuál bolsa le cabe más, yo siempre he dicho que a la de la derecha. Perdónenme, es que yo conozco a Freddy Mesa con barba, usted no trae barba y no es Freddy Mesa. Desaliñado. Tú me diga que le llamaron ayer la atención porque parecía usted otra cosa con esa barba. Te por ocho. Ay, sí, lo regañaron. Ah, finalmente encontró su profesión. Es que... Quítate los lentes ya, Freddy. Me crece muy rápido la barba. ¿Cómo dijo? Me crece muy rápido la barba. ¿Y supo usted que por culpa de usted mismo tuvieron que volver a editar un promocional? ¿A qué no? Por mi culpa no. Claro, ya me dijeron, aquí tengo al ingeniero de la rosa. Bueno, hablabas del evento del rodeo. ¿Cuándo va a ser? ¿El evento del rodeo? ¿Cuál evento? De repente a veces ahí me voy al rancho y me voy a un caballo. Ahí donde lo ven a Ramón Montoya es actor de cine. ¡Guau! Es modelo. ¡Guau! Sale en diferentes comerciales haciendo angelitos. Sí, ese ya es el segundo año con esa marca. Dígalo, es con Catóner. Pues me da mucho gusto. Próximamente a lo mejor vamos a estar grabando más cosas. Y pues ahí ando haciendo comerciales por diestro y siniestro. Oiga, ¿y las palabras que usted le decía a la chica ahí? ¿Qué le decía? Oye, podemos ir a imprimir. Que le demos una palabra que dicen que está prohibida, pero no. ¿Estaba? Estaba, estaba prohibida. Catóner. Así es. Catóner es el más grande. ¿Cuántas?